Y para hablar de este tema, de esta situación por la que atraviesa precisamente Valga este sector de la construcción en el estado de Michoacán, me da gusto saludar al presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Michoacán, Antonio Macier Contreras. Presidente, ¿cómo está? Muy buen día. Pepe, buen día. Gracias. Bienvenido. Gracias. Bienvenido hasta su casa y hasta su espacio. Muy amable, aquí estamos a la orden. ¿Continúa la problemática en el tema Valga de la construcción en el estado de Michoacán? ¿No se reactiva aún todavía la economía? Pues a nivel nacional estamos en una situación crítica y principalmente por las políticas públicas de que no estamos haciendo la obra los constructores, están haciendo la obra los padres de familia en el caso de la infraestructura educativa, ahora quieren que los derechohabientes en el caso del Infonavit, pues ahí sí nos preocupa porque nosotros reactivamos la economía pero de manera inmediata, detonamos, movemos tres de cada cuatro ramas económicas, entonces nos preocupa bastante el que no estemos haciendo nosotros la obra y que estén dándose a estas otras personas o que no dudamos que a lo mejor tengan capacidad algunos, pero no en su mayoría y hay que hacerlas por expertos, por profesionales. ¿A qué creen que se debe a esta valga estrategia o yo no sé cómo llamarle? Y desde mi personal punto de vista, si es estrategia, pues muy equivocada porque ponen en riesgo en un determinado momento a la propia sociedad. Por supuesto, el 96% de las empresas afiliadas a Cámara hacen infraestructura educativa y hacen vivienda, el otro porcentaje pues hace otro tipo de obras, pero eso nos preocupa y es a lo mejor yo creo por desconfianza, no sé, el presidente de la República que ha tenido con los empresarios, de a lo mejor de muchos abusos que hubo, que nosotros decimos que si hubo algún culpable pues que lo señalen y que lo hagan pagar por lo que hizo, pero no que justos paguen por pecadores, eso es ahorita lo que estamos preocupados porque sí tenemos que reactivarnos y que reactivar las empresas. Ahorita todavía hubo algo de trabajo porque había un programa que había quedado transeccional que era de escuelas al 100 y que todavía venía con rezago que no se había terminado el programa, pero ya ahorita que se termine, se acabó. Presidente, ¿usted cree que el propio presidente de la República está ahí pues vengándose, cobrándose o algo? ¿En ese sentido? Mira, pues nosotros no quisiéramos verlo de esa forma, pero yo creo que sí trae algo de, pues que quiere proteger todo, no sé qué esté pensando, pero trae como un revanchismo con los empresarios y nosotros pues trabajamos con el que nos pongan en el frente, nosotros, el que haya estado amarillos, rojos o azules o como hayan estado en el gobierno, pues nosotros trabajamos con el que sea, tenemos que trabajar, eso nosotros vivimos, entonces sea el color que sea tenemos que estar ahí con ellos, ellos son nuestros patrones, pero pues no tenemos por qué estar pagando ahorita estas cosas que sí nos está pegando a nivel nacional, no nada más aquí en el Estado, sino a nivel nacional. Es preocupante lo que usted acaba de decir, presidente, porque habla de que los propios derechohabientes, incluso, digo, a lo mejor lo dijo de manera sarcástica, pero pues quieran, o sea, los que no tienen experiencia, los que no saben hacer una obra, sean los que pues lo vayan a... pues eso es lo preocupante, nosotros pensábamos que si era a lo mejor algo de remodelación, algo muy sencillo, pues que sí podían hacerlo, pero hay cosas que no, ya están haciendo construcciones, y hay el caso de algunas techumbres que ya se cayeron ahora en días anteriores, pues en Paracho, lo bueno es que no había alumnos y no se hubiera estado bien complicado, pues, mientras no nos cubre vidas humanas, pues ahí las cosas van a estar complicadas, pues ahorita como quiera, pues no la hemos ido llevando, pero sí, yo creo que sí ya se requiere reactivar la economía. Presidente, ¿a cuántos, más o menos, trabajadores se afectan en un determinado momento al no darle trabajo a este sector? Bueno, nosotros aquí en Michoacán, si les pegan el 96% de las empresas que hacen obra de infraestructura educativa, pues les va a terminar pegando a casi todos los trabajadores de la industria de la construcción, al 80, 90% de los trabajadores, en total deben de ser hasta unos 60 mil, 70 mil trabajadores. ¿En el Estado? En el Estado, los que les puede pegar, así a grosso modo. ¿Y cuántas empresas, cuántas fuentes de empleo en un determinado momento cerrarían sus puertas de ser así? Ahorita han sido 15 empresas las que ya han cerrado, pero se puede venir masivo el año que entra, si ya no se tiene trabajo, pues mucha gente va a cerrar sus puertas, no van a poder mantener a los trabajadores sin trabajo. 15 fuentes de empleo ya han cerrado sus puertas, ¿y a qué número de trabajadores desde luego se deja sin empleo? 2 mil trabajadores ahorita. ¿2 mil? 2 mil trabajadores, en total. ¿Esto es parte de lo que preocupa precisamente a este sector, Presidente? Sí, y también que la obra la está también haciendo el Ejército en algunos casos. En el caso de Santa Lucía, varias obras las está queriendo hacer el Ejército y pues no, tampoco es lo adecuado. Tiene otro mandato constitucional el Ejército y no es el construir. Esa es la realidad, que sí estamos queriendo que se reoriente, pues, que se vuelva a orientar o que reconsidera las cosas que se están haciendo ahorita porque no estamos bien. ¿Cree que allí en este caso están asesorando mal al presidente o el presidente es el que está tomando malas decisiones en nuestro país? Híjole, yo siento que a lo mejor sí es el presidente porque tiene gente capaz. Yo no sé, en algunas dependencias hay gente muy competente, pero pues nos vemos apagados, nos vemos que no están haciendo el trabajo que deben de hacer. que deben de decirle también y también los mismos diputados y todos los que revisan, pues deben de estar exigiéndole que haga las cosas bien o que no esté gastando el dinero de esa forma, pues. Luego no se va a comprobar y va a estar complicado. Hablando de esto, hablando de obra de la Federación. Así es. Pero hablando de obra del Estado y municipios, presidente, ¿allí cómo están en ese sentido las estrategias? En el Estado se reactivó un poco, aún así sigue siendo insuficiente porque tienes que tener, de los tres niveles de trabajo tienes que tener, de los tres niveles de gobierno debes de tener trabajo y ahorita sí está complicado. Pero en el Estado sí se mejoró un poco, siguen también con algo de deuda, que hay pocas empresas ya, les han abonado, pero hay un grupo de empresas que no les han podido pagar, que también desconocemos a veces que sea lo que pase, esperamos que ya salga, ya es muy poco lo que deben, debía muchísimo y ya casi no debe 60, 70 millones de pesos ahorita a un menor número de empresas, pero aún así le sigue pegando bastante. Y el trabajo pues sí hay y nosotros lo que pedimos es que sea considerados, por ejemplo en el caso del Instituto de Infraestructura, queremos de educativa, queremos que consiguiera más a las empresas de cámara, o sea sí ha considerado, pero no como quisiéramos pues, quisiéramos más todavía, hay mucho potencial por dar. En la obra del distribuidor mayor, de la capital del Estado de Michoacán a la parte oriente del Estado, perdón, de la capital de Modalia, ¿sí están incluidos, sí lo están? Sí, 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 por supuesto. ¿Sí están participando? Sí, así es. Sí, en esa sí estamos participando, hay varias empresas que ya están, o sea, están trabajando en varios patios, que es donde ya nos han hecho el favor de invitar, donde están haciendo todos los elementos y ya se supone que van a empezar a traer en estos días a montar, a instalar las piezas para que sea como, no afectar tanto al tráfico vehicular. En obras carreteras, presidente, como en La Piedad, que está por allí, hay un proyecto de nueva cuenta en este, por allá en aquel, un libramiento de ahí de La Piedad, ¿están tomados en cuenta? Ahí sí estamos participando, pero con menor incidencia. Ahí tiene, es una concesión que se acaba de rescatar, que valió mucho la pena que la hayan rescatado, ese ya venía de a periodos anteriores y estaba abandonada esa obra, y ahorita sí se participa, pero se participa en supervisión y en trabajos, este, muy, no tan directamente, pero sí se está participando con las empresas michoacanas. Una obra que ha dado mucho de qué hablar, porque, si no me equivoco, con esta sería la tercera administración que se hace proyecto en ese tramo, ¿no? Sí, y muy necesario. Yo creo que ya se termina ello, pues, en estos días por ahí, ya prácticamente se ha terminado la obra. Ya es una concesión que se hizo el rescate por medio de una empresa bastante fuerte que tiene capital extranjero, y ya prácticamente se está terminando la carretera, ya está en la última etapa. Presidente, retomando el tema de la obra de la Federación, ¿cuál sería la propuesta, en este caso de la Cámara, para que el gobierno federal reactive la economía, para que el gobierno federal en un determinado momento, pues, también se le haga atractivo y, pues, no abandone y no deje sin empleo a miles de trabajadores? Bueno, nosotros pagamos impuestos, nos deben de pagar, va a haber revolvencia si nos dan la obra a las empresas de Cámara, empresas que son responsables y que son ya de tradición, pues, o sea, nosotros lo que pedimos es estar pendientes con el gobierno federal, que nos dé el trabajo a nosotros, que no nos lo quite, pues, principalmente, y eso va a reactivar mucho la economía. Tanto eso también en el municipio, en el municipio también nos han estado considerando para la obra, pero, repito, es poca obra la que hay para tantas empresas que existen, o sea, hay 800 empresas en el estado de Michoacán y que vamos a pensar que formales sean 300, 350, las que siempre han estado constantes y hay 100 obras, 150 obras, pues, no es suficiente. Entonces, necesitamos que haya más obras que se consiga, en el caso del Estado, que nos consideren más en estos rubros de infraestructura educativa y en el caso del sector del CEAC, la infraestructura hidráulica, que nos consideren más para la obra las empresas de Cámara, las empresas locales y que somos ya de... que ya nos conocen, hombre. Nosotros trabajamos y trabajan bien las empresas. Presidente, a ver, aquí me queda tantito, un poquito la duda. ¿Cómo es que el gobierno federal condiciona, en este caso, a este sector de la construcción para el tema de la obra? Pues, no es que no lo condiciona, es que simplemente no le está dando el trabajo. O sea, no está mandando... Por ejemplo, Conagua no está licitando y era una dependencia que ejercía bastante presupuesto, no está haciendo obra. Y luego todo lo licitan en México. Otra dependencia, por ejemplo, que ahorita está licitando es la Sedatu, que está licitando, pero pues ahí vemos los temas que están con esta dependencia que están un poquito complicados, porque todo se licita en México. Si fuera aquí en Morelia, otra cosa sería, yo creo que sería muy benéfico que se licitara desde Morelia, que las empresas no tuvieran que desplazarse a la ciudad de México. Como se hacía anteriormente. Como se hacía anteriormente, así es. Y yo creo que tienen capacidad de hacerlo aquí en Morelia. No tenemos por qué ir hasta México, pues, o por qué quieren concentrar todo allá. Y luego eso descompone mucho las cosas. Aquí, pues, yo creo que, por ejemplo, en el caso de la obra esta que tienen ahí, el detalle de que termina, no se termina, y que, pues, es que es por lo mismo que vienen supervisores de afuera y que no conocen muy bien la zona y que no resuelven y que entorpecen todo, pues. ¿Cree que el tema de las licitaciones se hace de manera transparente? Bueno, la licitación se hizo transparente y la adjudicación, lo que no se hizo correcto fue lo que exigió después. O sea, de sacar a las empresas, eso no, michoacanas a las que estaban participando, ahí no fue lo correcto. ¿Por qué? Porque, pues, tenían la justificación de que había habido la pandemia, de que estaba parado la industria del cemento, bloquearon la vía varios días los transportistas, luego algunos que decían que eran colonos, que no eran colonos, pero que estuvieron ahí como 40 días intermitentes, pero estuvieron ahí parando la obra y, pues, ahora, y eso no justifica nada la supervisión y no lo considera. Y, de pronto, un día dice, ya, viene otra empresa a hacerle el trabajo y va a terminar en julio, luego en agosto, en septiembre, en octubre, y ahorita no sabemos cuándo van a terminar y todos les aplauden, pues, ellos dicen que todo va bien, pues, no, la verdad es que las cosas, pues, ahí se ve la diferencia, pues, no han terminado. ¿Cree que sí influya en este tema valga la pandemia este coronavirus? Bueno, en su momento afectó porque se pide que no se trabaje. Hubo empresas que se les pidió que no trabajaran, que no en sus oficinas, entonces bajan el rendimiento, por supuesto que lo bajan. Y acuérdense que no se declaró esencial la construcción hasta después, sino hasta mayo, cuando se declara esencial. Y antes... Y desde antes ya lo estaban... Desde febrero se suspenden las actividades, no en toda la industria de la construcción, pero sí se fueron en algunos sectores que inciden en nosotros, pues, sí, sí pararon, entonces eso nos afectó bastante en rendimiento, en productividad. La industria del cemento paró varios días y el parar la industria del cemento, pues, eso obviamente afecta porque casi el 80% de los insumos de la construcción es cemento y este caso, pues, es el 90% de esa obra. Y paró 10 días y todo eso y nada justificaron, pues. La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, preocupada precisamente por este tema, por esta situación, por esta mala estrategia en el tema de la reactivación económica. Pues sí, sí nos preocupa. La verdad estamos queriendo hacer lo que nos corresponde. Yo creo que somos empresas serias. No les hemos quedado mal. No hay problemas. No hay empresas que tengan rescisión de contrato, terminaciones anticipadas. No las hay en Cámara. Entonces, ¿por qué la situación? Entonces, sí nos preocupa bastante, pues, que no se le dé con puntería, pues, este tema de la construcción. Presidente, ¿algo más que acargar? Pues no, estamos aquí y nosotros queriendo siempre sumar. Somos empresas que, de tradición, que no nos vamos a ir de nuestra ciudad, que no nos vamos a ir de aquí. Entonces, pues, que se nos debe de considerar. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Le agradecemos al presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Michoacán, Antonio Macier Contreras, el haber aceptado la invitación y hablarnos de este tema que les preocupa precisamente a este sector, el sector de la industria de la construcción, luego de esta, pues, mala estrategia en el tema de la reactivación económica en nuestro país. Y continuando,